Mediante un comunicado a la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la décima zona militar y la tercera región militar dieron a conocer los resultados obtenidos por el ejército mexicano en el mes de marzo en el estado de Durango. Se logró la detención de cinco personas en fragancia delictiva. El aseguramiento de 51 hectáreas de marihuana, 249 plantillos de marihuana, 838 hectáreas de amapola, 3,567 plantillos de amapola, 138 kilogramos de marihuana, 68 kilogramos de cocaína, 103 kilogramos de metanfetamina, además de dos armas cortas, 13 cargadores, 279 cartuchos, 7 vehículos y 6,170 pesos, además de cuatro laboratorios asegurados. La CEDEN informa que los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la confirmación pericial de la presunta droga. Estas actividades se realizaron en estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz públicos de la sociedad mexica. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.